Si no ensayaste y te da miedo cagarla, es por pendejo y por huevón. ¡Babatos huevones, viejas fodongas! Welcome back to another video. En este video vamos a filosofar un poco con el compa Magallanes. Básicamente describiendo cómo quitarte los nervios y pánico escénico. Vamos a empezar. Tienes que saber que a todos, a todos nos ha dado pánico escénico, nos han dado nervios, ansiedad o como lo quieras llamar. Es algo bien cotidiano. Neta, a todos nos pasa. Para quitarte esto, experimenta. Experimentar es la manera más sencilla de eliminar los miedos. Repetidas ocasiones me dicen, oye Magallanes, ¿cómo le haces para no tener miedo antes de tocar? Para que no te dé ese pánico. Pues, es que también me da miedo. Pero la diferencia es que ya tengo algo de experiencia dentro de ese ambiente. Dice que él, aunque ya ha estado tocando varios años, aún tiene miedo. Y yo puedo decir lo mismo. Yo llevo más de 10 años tocando en la música. Y aún a este día, aún me da miedo. Pero lo chistoso es que, para mí en personal, puedo tocar en un escenario grande con un chingo de gente y no me da nada de miedo. Pero cuando le toco a un grupo pequeño, donde es algo más íntimo, ahí es donde me da más miedo. Entonces, yo creo que esto no es algo que te puedes quitar. Pero si hay formas de usar esta energía en algo positivo y más adelante lo vamos a explicar cómo. Te puede dar miedo tu primer tocada, la primera vez que vas a tocar un requinto, el primer baile masivo, el primer evento fuera de tu área local. Porque vas a lo desconocido. Me encantaría decirte algo tipo de, no mira, te paras así, inhalas, exhalas. Te juro que esa mierda a mí nunca me sirvió. Yo sé que... A la neta, a mí tampoco me ha servido eso. Hay un chingo de personas que piensan que tienes que controlar ese miedo. Y dicen que si respiras así profundo y no sé qué, te imaginas otras cosas que te lo va a quitar. Pero ese no es el punto. Yo pienso que en vez de quitarte ese miedo que es inevitable, que todos lo sienten. Hay que usar esa energía, que es lo que yo uso, esa energía nerviosa. Y convertirla como en algo para más... Para meterle más a tu show. Y más adelante voy a hablar más de esto. Yo sé que puede servir para otras cosas, pero... Pero este es miedo a tocar. Es miedo a tocar, güey. Experimenta, experimenta. Cágala, cágala un chingo de veces. Porque si la cagas y corriges tus errores... Estas cagadas ya se convirtieron en buena experiencia. Entonces... Ánimo, cabrón. No tienes por qué pensar en que es que no puedo tocar porque me da un chingo de miedo. Güey, si piensas así, pues musicalmente ya te la pelaste. Y va a estar cabrón que lo diga así de seco, pero es neta. Tienes que pensar en que siempre, siempre, siempre hay una oportunidad para cagarla bien cabrón. Desde ahorita te voy a decir que yo me equivoco un chingo. No hay tocadas donde yo no me equivoque. Pero te voy a decir una cosa. La gente nunca se va a dar cuenta. Los únicos que se van a dar cuenta son otros músicos. Pero hasta a veces ni ellos se dan cuenta. Entonces tú nomás síguele. Cágala hasta el propósito para ver qué pasa. Nada va a pasar. Y así sigue, compa. El nervio no es más que no saber qué va a pasar. Es, pues, compañero de la incertidumbre, ¿no? Pero la diferencia es que solamente vas a tocar. Es tocar nada más. No tienes ciencia. Si no ensayaste y te da miedo cagarla, es por pendejo y por huevón. Pero si ya ensayaste, si ya practicaste, si estás acoplado con tus compañeros del grupo, ¿por qué, vergas, tienes miedo? ¿Verdad, tus huevones? Por eso les digo que siempre se pongan a ensayar. Si por esa razón te da miedo, esa es tu culpa. Entonces sigue ensayando, compa, y vamos a continuar. O sea, los nervios siempre, siempre van a estar ahí. Y eso es algo que dicen todos los cabrones que están en el ambiente. Todos, tú ve cualquier puta entrevista y todos te van a decir, no, es que pues los nervios siempre están presentes. Ah, ah, porque así es, así funciona. Los nervios siempre están presentes porque a veces vas a lo desconocido. Güey, si quieres tocar sin miedo, toca diario en donde mismo. Y chingo y madre si te da miedo. Entonces, experimenta. Tienes que experimentar. No te puedes quedar sentado pensando en que algún día se te va a quitar el miedo si no experimentas el pinche miedo. No, no te vas a morir de tocar o si te equivocas al tocar. Mucha gente cree que un error en la tocada es algo de, güey, la cagué, güey, ¿qué va a ser, güey? Ahí te veo una gran frase que todos los músicos aplicamos. La gente ni se da cuenta. La gente no se da cuenta. Están muy borrachos. Están muy en su pedo. A menos que de plano, güey, se caiga el escenario, güey. O la batería explote, güey. O el pinche acordeón se le zafa el fuelle. Esas son mamadas que, pues, si va a notar la gente, güey. Sí va a haber momentos donde tú te equivocas o un compañero se equivoca. Pero lo que tú tienes que hacer es seguir tocando como si nada pasó. Y si haces esto, la gente nunca se va a dar cuenta. Entonces, si escuchas un error o tú te equivocas, síguele tocando como nada pasó, compa. Nada pasa. No hay por qué tener miedo. No hay por qué tener miedo, güey. Estás tocando nada más. Ya lo repetí muchas veces. No hay una técnica para esto. Experimenta y ya. Yo vine a la conclusión que estos nervios nunca se me van a quitar. Y como ya cubrimos y trato de hacer técnicas para quitarme este miedo, no van a funcionar. Entonces, lo que yo hago cuando empiezo a sentir esa energía nerviosa, en vez de tratar de quitarmela, la acepto. Y le digo, vente, cabrón. Haz lo que tú quieras. Y yo le empiezo a hablar a ese nervioso, a esa energía nerviosa. Y le digo, haz lo que tú quieras. Yo no me voy a importar. Y sí, ahí ando tocando, sintiendo los nervios. Pero, ¿qué pasa? Nada. Lo que causa esta energía es adrenalina. Pero tu cuerpo no puede seguir produciendo adrenalina horas y horas después. Solo es un pequeño momento en tiempo. Entonces, a lo mejor media hora, una hora vas a sentir así. Pero si no le haces caso, se te va a pasar. A veces lo que te da nervios es pensar que la gente te está viendo o que te vas a equivocar y la gente se va a reír de ti o algo así. Entonces, lo que yo hago también, empiezo a hacer mamás, empiezo a bailar, empiezo a brincar, que la gente me mire. Y así empiezo a entrenar mi mente que no pasa nada. La gente a lo mejor se va a reír y yo me da cura, la neta. Y eso es lo que trato de hacer desde el principio para meterme en este estado donde te vale verga, la neta te vale verga y puedes hacer lo que tú quieras. Y así uso esa energía. Bueno, aquí voy a acabar este video. Si te ayudó, por favor dale like, comparte el video, suscríbete al canal. También quiero mencionar que si quieres aprender cómo tocar guitarra fácil sin tener que gastar años viendo tutoriales, checa mi curso Cómo Arrequitear Chingón, compa. Voy a dejar el link aquí abajo para que lo compres. Cómpralo con Palaneta, te va a ayudar. Y pues aquí voy a acabar este video. Te miro muy pronto en el siguiente video. Later.